9.49 minutos de la noche, estamos completamente en vivo en la señal de EBTV, esto es al cierre y estamos listos para pasar más llamadas telefónicas, recuerden si se encuentran en Estados Unidos pueden marcar por el costo una llamada local, el 305-507-4756, tenemos una llamada. Antes de eso, ¿por qué Maduro ahora sale rodeado de militares? Bueno, porque él quiere reflejar que tiene el apoyo del sector militar, ¿no? Dime de qué presume y te diré de lo que careces. Bueno, otra llamada más. Aló, buenas noches. Buenas noches, soy Franco desde Miami. Cuéntenos. Quería preguntarle al ciudadano, ¿por qué Estados Unidos no determina de una vez que el gobierno venezolano es un gobierno, como se dice, que es narcotraficante, que es, hay una palabra que está reconocido como terrorista, esa es la palabra, que está reconocido terrorista. ¿Por qué se tarda tanto en dar esa categoría al gobierno venezolano? ¿Usted no lo puede explicar, ciudadano? Bueno, yo creo que el gobierno norteamericano lo ha señalado, y por eso es que el gobierno norteamericano ha solicitado sanciones para con quienes usurpan el poder en Venezuela. Yo creo que si alguien ha estado claro en las condiciones de quienes gobiernan en Venezuela es el gobierno norteamericano. Pero no solo el gobierno norteamericano que marcó la pauta, sino el concierto de los países de América Latina. Estamos hablando de 50 países que no reconocen a Maduro como presidente de la República. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. Soy Nery Pedrera. Ay, no voy a hablar yo. Vele, habla Nery Pedrera. Yo estoy hablando porque los americanos tienen que meterse ahí, y acabar con la bola de asesinos y criminales, que es lo que son, y los indecriminales que están acabados con la vida de los cristianos. Y criminales, que están acabados con la vida de los cristianos. Bien. ¿Qué dice usted? Fue lo que dijo la señora Pérez. Lo que pasa es que cuando no... Es complicado, ciudadano, porque todas las personas dicen, o sea, qué tanto hablan, qué tanto dicen, y por qué entonces no hacen algo. Pero es que todo se lleva a sus tiempos, y los tiempos de la sociedad no exactamente son los mismos tiempos de los políticos, ni de la diplomacia, y menos los de un país con respecto a otro país. No es tan sencillo. Y que no es fácil. No es fácil. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Alberto, desde Panamá. Señor Alberto, adelante. Mire, Venezuela es un país que se está desmoronando, y lógico en todos sus actos. Bueno, y yo no me explico cómo los militares ven impasiblemente cómo ese país se desintegra. No hay otra palabra. Bueno, yo le diría que una de las cosas que hizo Chávez cuando llegó al poder fue acabar con la Fuerza Armada. Así como acabó con la industria petrolera y el pito para botar gente, lo hizo con la Fuerza Armada. Y el resto de la Fuerza Armada la fue cercenando, rodeando y asfixiando. Y hoy en día, un movimiento dentro de la Fuerza Armada, cada día es más complicado, pero evidentemente que es el factor decisivo para un cambio en el país. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, habla Ludo Guaracupo de Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, hermano, aquí de verdad lo que no podemos es perder la esperanza. Yo tengo una hija que es alta deportista, número uno que hemos tenido, cantante y todos sus sueños los tiene frustrados porque no tenemos futuro de ningún tipo. Aquí no podemos perder la esperanza y lo que tenemos que seguir es luchando, luchando y luchar. Más nada, no nos queda de otra. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes gasolina? Mira, aquí gasolina es lo menos, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos absolutamente nada. Imagínate, en el Estado Falcón. Pero tienen esperanza. La pinería. Pero tienen esperanza. Bueno, muchísimas gracias. Yo digo, como cuando estábamos en Venezuela y la situación era muy difícil, estos programas son fuertes porque uno emocionalmente, al menos yo me involucro. Obviamente, somos seres humanos. Pero el programa está hecho justamente para que todas las personas puedan expresarse, ciudadanos. La idea es que usted participe, la idea es que usted participe, la idea es traer gente con las últimas noticias que ocurran y traerle gente que les pueda a su vez llevar información. Los queremos mucho, cuídense, seguiremos con ustedes, ¿no es verdad, Xena? Así es, será. Hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Buenas noches. Que descanse.